¿Qué es lo que se llama? Amigos de Plano Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos y también saludar a un buen amigo que está por supuesto recordando buenos momentos con el San Luis hablando del fútbol potosino y bueno también por supuesto integrante de importantes equipos como las Águilas de la América, me refiero a Israel Jäger Martínez a quien agradezco muchísimo que nos tome la llamada, mi querido Jäger saludarte a la distancia y bueno pues el motivo de esta entrevista que reitero agradezco que nos nos regales pues es saber tu punto de vista actualmente se está dando un caso muy peculiar con la Comembol con los equipos mexicanos prácticamente es un hecho no tendrá participación México en la Copa Libertadores y bueno pues nos decías fuera del aire recuerdas con mucho gusto tu participación en dos con dos equipos en el certamen Libertador es un duro golpe como lo ves tú háblanos un poquito al respecto pues bueno que nada un saludo un saludo a toda mi gente de San Luis la verdad que extraño mucho mi San Luis pero este bueno y por otro lado gracias por tomarme ahí en cuenta para la entrevista y bueno quiero comentarte un poco de lo de la Libertadores como comentas que tuve la oportunidad de jugar ahí con con América jugué primero en Libertadores y después me tocó con San Luis la verdad que mejor me fue con San Luis la verdad tuve la participación y pues bueno los recuerdo muy bien que estuve siendo parte del equipo que estuve siendo siendo parte del equipo que fue a jugar a Libertadores y entonces pues te puedo decir que es un trabajo para mi de los más importantes de nivel internacional porque pues juegas te da un nivel muy muy bueno un nivel competitivo y que te encuentras a grandes jugadores a figuras en ese torneo y la verdad que para mi pues creo que no ir a esos torneos creo que pierde México yo creo que deberíamos de ponerle ahí un poquito más de interés para solucionar el problema y que podamos seguir participando porque de verdad no sé que en verdad sea el motivo a fondo pero creo que para mí pues es muy importante ese torneo y me gustaría que siguieran los equipos mexicanos participando en esos torneos claro, claro, Jager, ¿qué recuerdos tienes? yo también te recuerdo por supuesto en el caso específico de San Luis defendiendo, valga la redundancia los colores del San Luis en este certamen recuerdo que incluso se daba ahí un momento peculiar polémico en el sentido de que se daba o se conjugaba la participación de San Luis con este caso de la influenza te tocó vivirlo muy de cerca, ¿no Vaya? ¿En general qué recuerdos tienes? Sí, 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 mira desafortunadamente yo ya no pude bueno, jugué los primeros partidos ahora sí que la primera fase y recuerdo que nos fue muy bien de hecho nos tocaba ir a jugar ahora sí como dices estaba el problema este de la defensa y nos tocaba ir a jugar nos tocaba ir a jugar pero ya no nos permitieron jugar el torneo por esta causa y que después ya fue cuando yo me fui ya después me fui a a América y volvieron a jugar el torneo volvió a a tener participación San Luis y bueno ahí es cuando nos ganan nos ganan allá en yo recuerdo nos ganan en Paraguay o en Uruguay no recuerdo bien pero fue cuando nos ganan nos eliminan yo me quedé con muchas ganas de seguir participando y más con San Luis la verdad que yo de verdad lo digo siempre me he dicho San Luis le tengo un cariño enorme entonces ya no pude participar lamentablemente nos eliminan pero San Luis demostró que en ese momento andaba muy bien y que podía competir de cualquier equipo del continente sin duda sí la gente por supuesto lo recuerda con gran cariño además participando en una edición especial que era el 50 aniversario tocando un poquito el tema de San Luis ya que iré aprovechando la llamada de nueva cuenta agradeciéndote bueno pues tú sabes perfectamente hoy por hoy en San Luis no hay fútbol ni de primera división ni de liga de ascenso ¿qué opinión te merece esta situación? pues de verdad de verdad eso sí la noticia me puso triste por el hecho de digo en verdad lo vuelvo a repetir le tengo un cariño enorme a San Luis y bueno y sé que tiene una gran afición excelente afición la verdad que a mí me demostró mucho apoyo mucho cariño y yo igual la verdad siempre traté de dar lo mejor de aportar lo mejor de mí de mi trabajo para el equipo y bueno creo que de verdad no les queda de ver nada ni me queda nada de ver nada pero perfecto aquí me pone triste el hecho de que no tengan equipo en primera división es lo real y bueno tampoco ni de acento de día de acento entonces pues yo de verdad le pediría el favor a toda la gente que está ahí en el medio del deporte la gente que está ahí en el gobierno que en verdad hagan algo para que también tenga un equipo porque es una una plaza que es digna de tener un equipo profesional y a un buen a un buen nivel la verdad que te digo me tocó estar ahí sé que se puede sé que se pueden hacer cosas grandes y bueno espero que que se arregne la situación y que puedan llegar a un equipo de primera división y si es que no es un equipo de ascenso y que en verdad que la gente lo merece y la la gente de San Luis lo tiene que tener de verdad yo lo anhelo sin duda sin duda Jägger finalmente háblanos un poquito de ti que es de ti actualmente la gente también por supuesto se pregunta reitero por supuesto te recuerda a ti a esa generación de jugadores con quienes compartiste vestuario y canchas con gran cariño que ha sido actualmente del famosísimo Jägger Martínez yo ando acá en en el DF por el momento y bueno la verdad tengo un año que dejé de jugar desafortunadamente también dejé de jugar por gente en el medio fui a fui a parar a la planta y ahí se me vino todo abajo la verdad que me complicaron todo y bueno es parte del fútbol la verdad que triste por la situación en que dejé de jugar no fue porque no tuviera capacidad o porque en verdad no pudiera seguir jugando sino fue por otras circunstancias que desafortunadamente también está en el medio político pero acá andamos en la ciudad de México y bueno con la familia también estoy tranquilo estoy a gusto estoy bien estoy feliz estoy contento y gracias a Dios pues de pie es lo más importante claro que sí mi estimado Jager bueno pues ahí también la gente seguramente recuerda las famosas flautas gigantes a ver si después vuelves también a hacer unas ricas flautas sí 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 créeme que de verdad tengo la verdad creo quiero regresar a San Luis así que te lo extraño mucho también te lo digo de verdad con el corazón te lo digo que extraño mucho mi San Luis que me fue muy bien disfruté todo lo que el tiempo que estuve ahí lo disfruté al máximo y bueno te digo que te puedo decir de mis logros como futbolista creo que ahí me dio todo San Luis y es por eso que estoy muy agradecido dada que jugué sudamericano jugué libertadores jugué una final jugué liillas y bueno siempre te digo me tocó ser parte de los equipos entonces contento contento de recordar ese tiempo que estuve pues muchas gracias Israel Yeager Martínez por regalarnos estos minutos seguramente a la afición le va a gustar mucho volver a saber de ti y bueno pues desearte el mejor de los éxitos en lo que quieras emprender próximamente ya sea un proyecto futbolístico un proyecto personal pues desearte la mejor de las suertes y estaremos al pendiente de lo que suceda contigo mi estimado Yeager un fuerte abrazo muchas gracias no verdad gracias a ustedes por acordarse de mi y verdad ahí estamos ahí estamos en contacto ya saben ahí con mis redes también tengo mis redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram ahí para que para que me sigan ahí está Israel Yeager Martínez ahí anda ahí aparezco y este igual digo a la gente de San Luis que a que no se olviden no se olviden de mi porque que no olvido de ustedes y de verdad cuando gusten aquí andamos para servirles muy bien pues ahí estuvieron las palabras de Israel Yeager Martínez Daniel pues interesante hace rato que no logramos charlar de manera tremenda con esta figura la verdad según los aficionados de San Luis y bueno la verdad muy buenos recuerdos si como lo comentamos este grandes actuaciones que tuvo Alfonso Lasastras y bueno eso fue parte de una época donde donde había mucha comunión entre la gente con el equipo y la directiva que en ese entonces formaba parte del equipo de San Luis y bueno ahí está la postura de Jager sobre la participación de México en la Libertadores y lamentable que se haya que bueno se hayan borrado a México de la Copa Libertadores si bien es cierto como lo comentábamos hace rato tenían ciertas restricciones pero al final de cuentas el fútbol mexicano creo que le daba le daba un poco de sabor a esta competencia le daba le daba otro toque y bueno sabían que las visitas a Argentina a Brasil a Chile eran complicadas pero los equipos mexicanos iban a pelearle al fútbol así es se extrañaba sin duda alguna la presencia de equipos mexicanos en el certamen Libertadores así que bueno pues ahí estaremos al pendiente de la información que siga surgiendo referente a este a este tema nosotros por lo pronto bueno pues vamos a ir a música en la directiva vamos al bloque musical tenemos al bloque Tim Impala y regresamos con más